Operación Vesta II sigue ofensiva contra explotadores y abusadores sexuales en Cartagena. El trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con la colaboración de las agencias ICE y Homeland Security del gobierno de los Estados Unidos, permitió la captura de 12 personas que estarían vinculadas a prácticas sexuales con menores de edad y mujeres en sectores turísticos de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, Bolívar, 24 de noviembre de 2018. En desarrollo de cuatro líneas investigativas distintas, pero relacionadas con el fenómeno de trata de personas con fines de esclavitud sexual y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y mujeres, en la ciudad de Cartagena de Indias, fueron identificadas 12 personas y sus roles delictivos como proxenetas, facilitadores y demandantes sexuales. En la investigación se utilizaron controles y monitoreos de líneas telefónicas con 68,243 actividades de escucha, vigilancias y seguimientos a los diferentes actores criminales con cámaras de alta tecnología que arrojaron 755 horas de video. Se hicieron operaciones de ciberpatrullaje desde el CAI virtual en busca de elementos materiales de prueba, involucramiento de peritos expertos del laboratorio Juliana Zamboní y de un analista criminal del Centro de Análisis Criminal de manera permanente. También fue fundamental la información ciudadana, a través de fuentes no formales, dado que esto sirvió para elaborar el perfil criminal y la manera de operar de cada uno de los indiciados. Las cuatro líneas de investigación se denominaron playas, torre del reloj, tatuadores y agresores sexuales. Operativos. Uno, playas. En la madrugada de hoy se realizaron cuatro allanamientos y cuatro capturas de miembros que además de ser parientes de Liliana del Carmen Campos Pueyo, alias Blamadán, integran presuntamente su estructura criminal, como se ha conocido. Ella sería una de las mayores proxenetas del Caribe y fue capturada el pasado 28 de julio en la primera fase de la operación Vesta. Esta mujer ya había sido procesada y condenada, como ustedes saben, por tráfico de heroína en el 2003 en los Estados Unidos y posteriormente deportada a Colombia en el año 2005. Los delitos a imputar son trata de personas, definido en el artículo 188A del Código Penal, que prevé una pena de prisión que oscila entre 13 y 23 años. Inducción a la prostitución, previsto en el artículo 213 del mismo ordenamiento, que se sanciona con una pena que se fija entre 10 y 22 años, pero puede llegar hasta 33 años de prisión cuando se realiza con el fin de llevar a la víctima al extranjero. Y concierto para delinquir, contemplado en el artículo 340 del mismo Código, al que corresponde una pena de prisión que puede establecerse entre 8 y 18 años y puede ser aumentada hasta la mitad para quienes organizen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien este ilícito, como esperamos que sea este el caso. También se ha solicitado la expedición de Circular Azul de Interpol para ubicar en el exterior a dos personas, una de ellas también pariente de Alia Lamadán, quienes supuestamente eran las encargadas de custodiar y transportar a las mujeres y controlar los eventos de explotación sexual donde se distribuían estupefacientes en Cartagena. Dos, Torre del Reloj. Se realizaron cinco allanamientos y cuatro capturas a presuntos integrantes de la estructura criminal de prosenetismo que delinquen la Torre del Reloj y que con el apoyo de administradores de hoteles y hostales someten a mujeres y adolescentes a prácticas sexuales con turistas nacionales y extranjeros bajo una coordinada manera de operar. Entre las víctimas identificadas hay tres niñas, dos menores de edad cartageneras y una niña venezolana. Algunas de estas personas serán imputadas por el delito de estímulo a la prostitución de menores en razón a que actuaban como administradores de hoteles y obviaron sus funciones de registro y cuidado al permitir el ingreso de menores de edad a estos establecimientos para que, a cambio de un pago en dinero, sostuvieran relaciones sexuales con adultos. Este ilícito está previsto en el artículo 217 del Código Penal, norma que establece una pena de prisión que oscila entre 10 y 14 años. A otros individuos se les imputará el delito de proxenetismo con menor de edad ya que llevaron a cabo actividades relacionadas con la organización, facilitación y participación de adolescentes en el comercio carnal y la explotación sexual, como lo prevé el artículo 213-A del Código Penal, norma que establece una pena de prisión que se fija entre 14 y 25 años. Tres, tatuadores. También fue capturada una persona que se presume estaba al servicio del capitán retirado de la Armada Nacional, Raúl Danilo Romero Pavón, quien ya fue condenado, como ustedes saben, a 21 años y 9 meses de prisión por los delitos de explotación sexual comercial, agravada en razón a su calidad de servidor público, actos sexuales con menor de 14 años y concierto o para delinquir. Una de estas personas será imputada por los delitos de proxenetismo con menor de edad previsto en el citado artículo 213-A del Código Penal y acceso carnal violento, tipificado en el artículo 205 del mismo código que prevé una pena que oscila entre 12 y 20 años de prisión. El otro individuo será imputado por concierto para delinquir, ilícito previsto en el artículo 340 del Código Penal que establece una pena de prisión entre 8 y 18 años que puede aumentar en la mitad para quienes organizen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien este ilícito. Cuarto, agresores sexuales. Basados en los testimonios de dos niñas atendidas por el ICBF, dada su condición de víctimas de explotación sexual, fueron capturadas otras tres personas. Una de ellas violentó a su sobrina, que estaba a su cuidado, y otra a su prima, ambas menores de edad. Uno de estos individuos será imputado por el delito de acceso carnal violento previsto en el artículo 205 del Código Penal, norma que contempla una pena que oscila entre 12 y 20 años. Pero que puede incrementarse hasta 30 años cuando la conducta es ejercida por quien abusa de su posición de autoridad sobre la víctima o de la confianza que la misma víctima deposita en ella, según lo enunciado en el numeral 2 del artículo 211 del Código Penal. Otra de estas personas que posteriormente ofreció a una de las niñas dinero a cambio de sexo será imputada por el delito de explotación sexual comercial con menor de edad previsto en el artículo 213-A del Código Penal. A todos los capturados se les adelantarán desde ahora diligencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general. Me acompaña a un costado el general Poveda, miembro de la Policía Nacional, institución con la que trabajamos fraternalmente y articuladamente todas estas iniciativas investigativas. Y también está con nosotros Antonio Crespo, miembro del AIS, Agencia de Cooperación Técnica Norteamericana, que fue vital en el desmeramiento de varias de estas estructuras en Colombia. Muchas gracias y escuchamos preguntas. Preguntas, el papá de AIS, la madama y familiares, ¿quiénes son? ¿Qué función cometían dentro de la banda? ¿Qué función tenían? En este momento no hemos revelado los nombres exactos de cada una de las personas que integran esta familia y que a su vez pertenecen a la estructura criminal de AIS, la madama, porque esperamos que se cumplan las diligencias de imputación para poder revelar los nombres. Pero puedo adelantar que son parientes de una famiempresa criminal que estaba operando en explotación sexual de mujeres con fines de esclavitud en el Caribe y en Cartagena, y donde cada uno cumplía un rol en la custodia de estas personas, en la acogida, en el transporte, en el cuidado y en el control y vigilancia sobre las mujeres. ¿Se puede confirmar que estaban el esposo y el papá de la madama? Te puedo confirmar que había una lista grande de parientes involucrados en ese proceso de explotación sexual comercial de mujeres, tanto en la acogida en distintas casas como en el control, vigilancia, custodia y transporte de ellas a eventos sexuales en donde se daban estupefacientes y donde se comercializaba con sus cuerpos de manera irregular en el marco de ese delito tan nocivo como el de la trata de personas con fines de esclavitud. ¿Las mujeres que estaban según la investigación al servicio de Ayas Mamá, son mujeres mayores de edad o menores de edad? La investigación criminal que se adelanta da cuenta de mujeres mayores de edad, mujeres mayores de edad desde el principio de la operación Vesta 1. ¿Cuál fue la participación de la Agencia Internacional de la AES de Estados Unidos? Desde el principio la Agencia de Cooperación Internacional de la AES ha sido sustantiva en los procesos de identificación de algunas de las personas que perteneciendo a esta red de proxenetismo enviaba mujeres con fines de esclavitud sexual a las Islas Bahamas. En uno de los casos se identificó, por supuesto, a través de las oficinas migratorias de Miami que una de esas personas habría ingresado a las Bahamas con fines de prostitución, razón por la cual la Agencia logró obtener un material importante que se adjuntó al acervo probatorio de la investigación criminal que ocurre. ¿Pero esto es de parte de la investigación de la operación Vesta 2 o es parte de la Vesta 1? Porque en la Vesta 1 también lo se ha mencionado. Vesta 2 deriva de Vesta 1 y muchas de las informaciones y trabajos vienen adelantándose desde el primer momento en que se inició la intervención de la Fiscalía en Cartagena con el apoyo de la Policía del Homeland Security en su momento de inmigración a Colombia. La persona que será solicitada con circular azul de entreporque podría ser familiar también de Liliana Campos, ¿qué papel jugaba dentro de la supuesta organización? Como lo dije, sin entrar en individualizaciones específicas dadas las dirigencias que se van a llevar a cabo de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento luego de la legalización de capturas, muchas de estas personas que estaban integrando esta empresa criminal dedicada a la trata de personas con fines de esclavitud sexual, tenían algún papel como cuidadores, vigilantes, controladores de la vida de estas mujeres sometidas a estas prácticas o porque las trasladaban, transportaban y se aplica a uno de los muchos verbos rectores del artículo correspondiente a la definición de la trata de personas. ¿Los nacionales utilizaban para todo este tipo de hechos, para toda esta explotación sexual y para lo que se presenta? No, desde el principio hemos hablado de la participación de estas mujeres en fiestas en las islas del Caribe, tanto las del entorno colombiano como las del exterior en las Bahamas y se identificaron las casas en donde estaban residiendo y eran acogidas y desde donde se transportaban hacia estas tareas y prácticas sexuales irregulares. ¿Las mujeres eran colombianas con la independencia de Liliana Campos en la investigación de las mujeres cooperaciones de España? Las mujeres que nosotros identificamos en su momento eran colombianas, pero tenemos otras líneas de investigación como las que yo mencioné hoy alrededor de la situación de la Torre del Reloj en donde se identificaron dos menores de edad cartagenera y una niña venezolana, producto muchas veces, como ustedes lo saben y se ha venido diciendo a lo largo de la semana pasada y esta con respecto a otros casos, mujeres venezolanas que sufren o niñas venezolanas que sufren de una migración traumatizante en la medida en que salieron de su país por razones humanitarias y políticas y llegaron a Colombia y se involucraron en estas redes de proxenetismo. ¿Dentro de los capturados hay personas que hayan solicitado servicios sexuales? ¿O sea, entre las 12 personas capturadas? ¿Se habla de los mandatos? En la operación Vesta 1, desde el principio hubo identificación de turistas nacionales o extranjeros, después hubo conocido por ustedes un caso de uno de los turistas que llegó del departamento Boyacá a Cartagena y fue también objeto de las diligencias de captura, legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento y en este caso estamos haciendo eco por sobre todo de aquellos que se prestaron, haciéndose los de la vista gorda, como se dice popularmente, para obviar su compromiso en el registro y acceso hotelero e identificación de los visitantes a los centros hoteleros en donde permitieron, gracias a esa situación de omisión, que adultos pudieran pagar por sexo con niñas y efectivamente llevar a cabo prácticas sexuales remuneradas, lo que constituye un delito de explotación sexual comercial. Fiscal, en la operación Vesta 1 se convirtió testimonio de mujeres que supuestamente trabajaban para Viviana Campos y les decían que no lo hacían obligadas. ¿Para la operación Vesta 2 se han tenido en cuenta testimonios de mujeres que han trabajado para Viviana Campos? Sobre ese particular me es muy importante enfatizar, y yo creo que es el momento de hacerlo, que la Convención de Palermo, con su anexo correspondiente a la persecución necesaria de los delitos de trata de personas con fines de esclavitud sexual, así como la legislación colombiana, es absolutamente enfático que no se requiere del consentimiento de la víctima para poder configurar evidentemente las situaciones delictivas que estamos exponiendo. Aún con el consentimiento de la víctima se produce, se perpetra este ilícito que debe ser por supuesto enfrentado con todo rigor por parte de las autoridades colombianas y de la comunidad internacional. El delito de trata de personas, aún cuando la víctima expresa su consentimiento, debe ser repudiado por las autoridades policiales y judiciales respectivas. ¿Alguna pregunta para el comandante de la policía, seccional Cartagena? ¿Cómo se realizó el operativo? ¿Cómo se realizó el operativo? No sé, ustedes no se han hecho seguimiento junto con la Fiscalía, pero ¿qué se necesitó para poder llevar a estas personas con audiencia? Bueno, hay un equipo de policía judicial dedicado, al igual que por parte de la Fiscalía, una fiscal también dedicada directamente en este caso, que ha permitido hacer vigilancias a cosas y vigilancias a personas, que nos permite a nosotros a través de la parte técnica recolectar de material, que sirve de prueba para la Fiscalía hacer las imputaciones. Se hicieron esos seguimientos a personas en la Torre Reloj y pudimos materializar en horas de la madrugada las capturas de las personas mencionadas por el señor fiscal mediante allanamientos, ya que algunos ya habían regresado a sus viviendas y algunos poco los pudimos ubicar en la calle. ¿Esas propiedades van a ser una entidad en la defensa de dominio? En la continuación de la investigación, todo lo que conlleve a que se aplique las facultades que tiene la ley y las herramientas que nos dan a nosotros en el campo investigativo, bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, por supuesto que todos estos bienes van a entrar en ese proceso de extinción de dominio, toda vez que hay algunos elementos de prueba que nos permiten a nosotros demostrar que fueron utilizados para estos hechos aquí denunciados el día de hoy. Bueno, algún día les voy a presentar a la fiscal de conocimiento de cada uno de los casos, pero por ahora ella ya está fuera del radar de la Fiscalía en este momento. Sobre lo que estaban preguntando me parece importante hacer esta aclaración. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional vienen aplicando cuatro grandes premisas. La primera, trabajar con los mejores policías, con el mismo capital humano de la policía encargado de desvertebrar redes de narcotráfico y aplicar esa experticia a los casos de trata de personas y mujeres y niñas con fines de esclavitud sexual. Segundo, identificar con cámaras de alta tecnología, con tecnología de punta, los objetivos a efectos de desestructurar y desmantelar redes criminales de proxenetismo. Tres, aplicar en donde sea menester la extradición, de allí el compromiso de la Fiscalía de pedir la Circular Azul. Y cuatro, donde hay cabida, por supuesto, con el material probatorio que se exige aplicar la figura de extinción de dominio de manera coetánea, paralela o sucesiva cuando se identifican inmuebles que se pudieran haber prestado a actividades delictivas contra niños, niñas, mujeres y adolescentes. ¿Está bien la operación de estas vestas? Yo creo que Cartagena merece que haya todas las vestas necesarias y por supuesto que todo lo que haya que hacer con la Policía Nacional, con la cooperación técnica norteamericana para devolverle desde la Fiscalía la vocación histórica a una ciudad que es patrimonio de la humanidad es absolutamente necesario porque no queremos un turismo y una situación ilegal de orden sexual que se presente de manera cotidiana y permanente contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. ¿Pero ya se prepara? Desde la... Desde la... Desde la... Desde la... No hemos terminado de dar frutos desde Vesta 1. Y esperamos seguir haciéndolo de manera permanente. Muchas gracias a todas y a todos por esta rueda de prensa y por su presencia acá. ¿El representante de la ley ya nos podría contar cómo ha sido la participación? Antonio. Pues nada, los detalles los dejo al fiscal y al general. Yo sí quiero decir que nuestra agenda sigue comprometida con este tipo de delitos de trata de personas, delitos sexuales contra menores ya que tengan que ver con la frontera y seguimos... Usamos esta investigación como prioritaria para los esfuerzos que tenemos tanto aquí en Cartagena como en el resto de Colombia. ¿Se ha desplazado personal del gobierno de Estados Unidos a Colombia para poder adelantar esta investigación? No tengo esos detalles pero sí tenemos suficiente personal acá y obviamente las agencias nos colaboran con todos los efectos investigativos así que sí, siempre tenemos presencia en Estados Unidos, en Colombia.